Muy bien, bueno, bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Vamos a seguir conociendo más de la Palabra de Dios a través de las preguntas que ustedes nos hacen llegar y vamos a buscar una respuesta acorde a la Escritura, a lo que la Biblia nos plantea para estas preguntas. Y en la pregunta 54 dice ¿Qué le hizo Cam a Noé? Bueno, pues esto es una pregunta que conlleva una situación muy difícil. Esta pregunta que nos mandaron vamos a analizarla en el contexto del capítulo 9 de Génesis. Así que vamos para allá, vamos a Génesis capítulo 9 y vamos a leerlo del verso 18 al verso 29, que es el pasaje que está pues justamente relacionado directamente con esta pregunta. Para los que a lo mejor nunca lo habían leído, puede ser un poco extraño, sorprendente, ¿no? Esta situación. Y vamos a leerlo primeramente. Génesis capítulo 9 del 18 al 29 y dice así. Y los hijos de Noaj o de Noé que salieron del arca fueron Shem, Cam, Jafet y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serán sus hermanos. Dijo más, bendito por Dios mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noag después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Así que pues esto es prácticamente la conclusión. El capítulo 10 habla de las descendencias o las generaciones que justamente vienen a partir de los hijos de Noé. Pero bueno, pues así cierra esta historia. Es un pasaje que rompe, creo que con la sensación de ese nuevo comienzo después del diluvio. Yo creo que todo hubiera quedado muy lindo si nos hubiese dicho la escritura, pues bajaron del arca y vivieron felices para siempre y nos hubiéramos imaginado así a toda la familia tomándose una foto con el arca detrás y luego el arco iris, así más arriba, como suele ilustrarse. Así quedó muy lindo, todos bajando del arca, nos tomamos la foto con el arca atrás y para detallarlo más, pues el arco iris, pero no así. Esta es una historia difícil, podríamos decirlo así, un episodio oscuro definitivamente. Son de esos relatos que a lo mejor no quisiéramos que estuvieran en la Biblia, pero la escritura no se ruboriza por mostrar la verdad cuando tiene que ser mostrada. Y en este caso, pues este caso no es la excepción. Aquí plantea las cosas que sucedieron y nuestro gran Noé, dicho por la misma escritura que era un hombre justo, que era un hombre limpio en todas sus generaciones, de pronto viene a un estado de decadencia, porque esa es la verdad y así es como se muestra. ¿Por qué Noé plantó esta viña y se embriagó? Bueno, esa es una pregunta que ya estudiamos, así que esa está en otro video, les podemos dejar después el link en la descripción. Te invito a que veas el video, ya que no tenemos tiempo para analizar todas estas razones de, oye, ¿por qué se embriagó? ¿por qué plantó una viña? Entonces vamos a enfocarnos más bien en CAM y en la pregunta, ¿no? La pregunta como tal que nos plantearon. Y bueno, pues como decía yo, hubo, o es evidente, ¿no? Esta decadencia en la vida de Noé. Se dice, ¿no? Como detalle, como comentario, que Noé pasó de ser un hombre justo a ser un hombre de la tierra. O sea, se convirtió, cayó como en una situación de ser un hombre más. Es decir, se comportó como cualquier hombre que vivió en sus propios días, en los días previos al diluvio. Y se dice que de Noé lo podemos ver o bajo la luz o bajo las sombras. Por ejemplo, el libro del Soar, que es un libro que hace ciertas menciones sobre la escritura, sobre la Torah en particular, critica a Noé por haber sido, o por no haber sido lo suficientemente influyente, como para haber salvado a más personas. O sea, que se dice que si Noé hubiese vivido en los días de Abraham, hubiese sido así como, pues como un justo cualquiera, ¿no? O sea, como diciendo, hay niveles. Y es un poco la idea que dice Pedro sobre Lot, ¿no? Dice que Lot era un justo, ¿no? En esa generación. Y sí. Entonces, como que a veces los parámetros de un sadic, de un justo, pues depende más bien del entorno, ¿no? Entonces, bueno, no se trata aquí como de, diríamos, de linchar a Noé, pero sí vemos definitivamente una decadencia y queda, pues literalmente muy mal, ¿no? En cuanto a la imagen que da y en cuanto a la situación que se vive y que concluye, ¿no? Porque dice que lo primero que hizo al bajar prácticamente, digámoslo así, del arca, es plantar una viña cuando había un mundo que reconstruir y cuando había un mundo que poblar. Porque Noé, si nos ponemos a pensar, Noé estaba en la misma situación que tuvo Adán. Pudo haber sido como un postrera Adán. O sea, Dios iba a reconstruir el mundo a partir de él. O sea, todo lo malo que el hombre había creado o, bueno, prácticamente todo lo malo en cuanto a todas estas personas que se apartaron de él, ya quedaron muertas, desaparecieron, murieron todas, se ahogaron. Entonces, estamos ante una oportunidad, digamos, única que jamás se volvió a dar y Noé tenía en sus manos esa oportunidad. Entonces, sí se le critica y sí se ve como una mala decisión el hecho de que en lugar de tomar la idea que tomó o que tenía originalmente Adán, él se dedicó a construir una viña o a sembrar, ¿no? A hacer una viña como para simplemente él tomar un beneficio a nivel personal. Entonces, como que no aprendió, ¿no? También de eso se enseña. No aprendió de la caída de Adán, que por un fruto vino la corrupción, vino el pecado al hombre y él hace exactamente lo mismo. No sé si vean esta comparativa. O sea, a Noé se le entregó un mundo nuevo. Así como de, oye, ¿sabes qué? Ya reseté el disco de la computadora, ya lo formateamos. Tienes una gran oportunidad. O sea, ahora sí lo que hagas lo puedes hacer excelente, lo puedes hacer bien y entonces reconstruir una nueva civilización, ¿no? O sea, no les gustaría a ustedes en un momento decir, oye, imagínate que tú pudieras decidir, que quitaran a todos los malos, por decir así, del mundo. Y dirás, a ver, órale, vea, ¿qué harías tú gobernando este mundo? Porque eso se le entregó a Noé, pero él dijo, pues ya lo primero es un viñedo, ¿no? Para que aquí abunde el jugo de uva o el vino o lo que sea, ¿no? Y es como que no aprendió de la lección. Se dice que es un poco lo que sucedió con Caín. O sea, Dios maldice la tierra y él toma el fruto de la tierra y lo lleva como ofrenda. Dice, pues no, o sea, no era lo que Dios esperaba. Entonces, el plantar una viña estaba pensando en qué, principalmente en el placer, ¿no? O en los beneficios que le iba a traer. Si se hubiera ocupado, como decía, de la reconstrucción del mundo, posiblemente no hubiese caído. Y el principio de esa caída inicia en el momento que decide labrar la tierra con este propósito, tomar del vino, solo estaba pensando en sí mismo. Entonces, esto nos enseña también muchas cosas. Una de ellas es, tú puedes ser un justo, pero no puedes ser un líder. Entonces, en muchos casos Noé pudo ser efectivamente, y lo fue, ¿no? Un justo en su generación, pero no logró generar o transmitir esa justicia al resto del mundo. Es decir, la Torah nos pone un estándar alto. O sea, no basta con ser bueno. Hay que transmitir, hay que enseñar a otros a ser así. Porque hay mucha gente, y yo creo que todos hemos conocido de pronto algún, como alguna persona solitaria que es muy justo para sí, ¿no? O sea, cuida mucho lo kosher, sí celebra el Shabbat para él, pero pues realmente no sale como de él mismo, no sale de ese círculo, ¿sí? No influye en los demás. No tiene ese liderazgo. Entonces, qué bueno que sea un sadique, qué bueno que sea un justo, pero es mucho mejor hombres que pueden ser como Abraham. O sea, Abraham era un hombre que dice que era un ganador de almas, que era un evangelista de su época, que por eso Dios lo toma, porque sabía el impacto que causaría en la vida de muchos otros, empezando por su hijo. Entonces, no es el caso de Noé. Sí, vivió justo, pero para él, y justo delante solamente, pues, de esa generación. Entonces, no logró transmitir este principio de la justicia y de la moralidad al mundo, que por eso terminó, pues, muriéndose. Y si te pones a pensar, pues, es curioso, ¿no? Porque de toda la humanidad solo subieron ocho. Entonces, dices, bueno, pues, no sé, o sea, no logró convencer a nadie más. Y ahorita vamos a ver una similitud con otra persona, con situaciones que hasta cierto punto tienen, tienen bastante, son similares, son comparados, ¿no? Entonces, bueno, el pecado de Cam, ¿no? Ya vimos el contexto, la situación, ¿no? De que se da, ¿no? Y pensando y abordando, ¿no? Una vez más directamente la pregunta, bueno, ¿qué le hizo Cam a Noé? ¿no? Vamos a ver que cada hijo puede ser muy diferente entre sí, ¿no? Aun cuando sean educados de la misma manera, aunque evidentemente tengan los mismos padres, pueden ser muy diferentes, ¿no? O sea, también no quiere decir que toda la responsabilidad sea del padre. Por ejemplo, vemos el caso de Caín y Abel. Caín y Abel, pues, bueno, los primeros prácticamente en la humanidad. Y qué situación se dio, ¿no? Terrible, o sea, asesinato. Por ejemplo, el caso de Jacob y Esaú, ¿no? Gemelos y sumamente diferentes, ¿no? En sus intereses, en su espiritualidad, en lo que cada uno representa, todo esto, ¿no? O que me dicen de los doce hijos de Jacob. Jacob, los doce hijos de Jacob, también muy diferentes, sin duda, unos con otros, ¿no? Unos destacando en unas cosas y otros en otras, pero también muy diferentes. Y al final, pues, sabemos que diez de ellos terminan vendiendo a José, ¿sí? O, por ejemplo, los mismos hijos de David, ¿sí? Bueno, pues, y este es otro caso más. ¿Sí? Ahora vamos a analizar un poco más el texto. Vamos a regresar al texto. Vamos al versículo dieciocho de Génesis nueve. Dice aquí, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y dice, y Cam es el padre de Canaán. Fíjense este importante detalle, ¿sí? Nos dice que Cam es el padre de Canaán. O sea, como que aquí la Torah, antes de empezar a meterse en el capítulo diez a la genealogía, aquí sí plantea y sí dice, mira, ¿sabes qué? ¿De dónde viven los cananitas? O, perdón, sí, los cananeos de Cam. Cam es el padre de todos estos cananeos de la región de Canaán, justamente. ¿Sí? Y bueno, sabemos, ¿sí? Sabemos que los cananeos que poblaron lo que después se conocería como la Tierra Prometida, eran famosos porque Dios les advierte grandemente a los hijos de Israel antes de ingresarlos a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Pues eran habitantes conocidos por su inmoralidad, por la idolatría. Entonces, esto nos da una pauta para considerar los actos o el acto que cometió Cam contra su padre. O sea, nos plantea como el origen y la raíz de cómo serían sus descendientes, de los rasgos que compartirían gran parte de todos estos habitantes, ¿sí? Y por algo la Torah es la base, por algo la Torah es como el planteamiento de dónde surgen las cosas, ¿ok? Como comentan, muy cierto, idólatras, inmorales, pues sí, todo esto, ¿no? Y dice en el verso 22, vamos a saltarnos, y dice, Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera, ¿ok? Entonces, fíjense, dice aquí, y aquí es como dicen el meollo del asunto, dice que vio la desnudez de su padre. Sin embargo, el verso 24 dice más adelante, Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Entonces, bueno, primeramente, cuando dice que vio la desnudez de su padre, puede implicar que no hizo nada cuando se dio cuenta, sino que fue hasta después que lo dice a sus hermanos. Y algunos pueden implicar, pues que lo dijo en tono burlón o despreciativo, ¿no? O sea, que no tomó la iniciativa él de hacer, en este caso vamos a pensar algo por él, sino hasta que llama a los hermanos, ¿sí? O sea, pudo no haberles dicho a los hermanos, y bueno, haber actuado de una forma decorosa o prudente. Pero, bueno, según otros comentaristas, Canaán ya, Canaán es el hijo de Cam, ¿ok? Y Canaán ya vivía, para algunos, dice que primero pudo él haber visto la desnudez de, pues en este caso de Noé, se lo dice a su padre Cam y Cam le dice a sus hermanos. Por eso es que la maldición es sobre Canaán y no sobre Cam. Pero, bueno, esto es una posibilidad de que quien lleva estas malas acciones es Canaán y no Cam. Pero ahí dice que su hijo más joven fue el que cometió eso. Entonces, si dice que en el verso 24, que supo lo que le había hecho su hijo más joven, se refiere a un acto en particular, ¿no? No es nada más como de que dijo, ah, bueno, pues este, esto, ¿no? Sino que, ahora, la frase que dice, vio la desnudez de su padre, que está en el versículo 22, vio la desnudez de su padre, es una forma, es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Un eufemismo es una forma de decir algo de una manera más decorosa, más suave, ¿no? O sea, como no tan explícita, ¿sí? Y sobre todo en situaciones que tienen implicaciones sexuales. Por ejemplo, el caso de Adán y Eva dice, y conoció a Adán a su mujer, ¿no? Entonces uno dice conoció, pero bueno, pues conocer, pues puede ser, se pudo platicar con ella, se escribieron cartas y se conocieron, ¿no? Así como, pero no, pues la palabra es un eufemismo para decir que hubo, pues relaciones sexuales, que hubo intimidad sexual en este caso, ¿no? Entonces aquí el hecho de decir que vio la desnudez de su padre, se puede dar, se puede interpretar como un eufemismo para un acto de implicación sexual. ¿Por qué? ¿De dónde puede surgir esta idea? Bueno, la idea es, uno, la reacción que tiene tan fuerte en el caso de Noé, cuando dice que se enteró lo que le había hecho su hijo más joven. Y vaya que si tiene tremenda maldición, porque prácticamente lo degrada, por decirlo así, del nivel que tenía de sus hermanos, de sus otros hijos, y lo pone en una condición de un siervo. O sea, como si perdiera el grado de hijo y lo pone al nivel de un siervo más de la casa. Entonces, ¿sabes qué? Pues ya no son tres hijos, ahora son dos hijos y el siervo de ellos. Eso es la, llamémosle, degradación que le da en el rango, en este caso a Cam o a Canaán, que sería el hijo de Cam. ¿Y por qué se considera que es un eufemismo esta expresión de que vio la desnudez? Porque esta palabra que dice vio, es la misma palabra que se usa en Génesis, me parece que es 34, ahorita les digo qué capítulo es, cuando Siquem dice que vio a Dina. Ok, a ver, vamos a ver si está ahí. Dina era una de las hijas, sí, Génesis 34, 1 y 2. Vamos a leer lo que les parece, Génesis 34, 1 y 2. Ahí aparece esa misma palabra y vean qué situación se da y por qué podríamos decir que está conectado y por qué tiene esta relación. Dice aquí, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz allá, Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor Ebeo, Príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Entonces la palabra que dice y la vio Siquem, implica una idea de la vio con lujuria, la vio con deseos sexuales, a tal grado que llevó a cabo este acto, que no solo dice que se acostó con ella, sino que implica que la deshonró. Esto que idea trae, que tuvo relaciones deshonrándola, es decir, que implica un acto de violación, que violó a la joven contra su voluntad. Entonces, volviendo a Génesis 9 y a la historia de Cam, aunque no se especifica qué le hizo, un grupo de comentaristas se inclina a pensar en dos cosas. Una es, pues que abusó sexualmente de su padre, aprovechando su estado de ebriedad. Y, pues otro grupo de comentaristas dice que lo castró. Entonces, bueno, pues cualquiera de estos dos actos son terribles. ¿Qué es la castración? Es cuando le cortan los testículos a un varón. Y, bueno, ¿qué historia tiene semejanzas a esta situación de una persona que se embriaga y en completo estado de ebriedad termina en situaciones de sexualidad? ¿Quién recuerda una historia? Es más, del libro de Génesis, que termina también de una manera muy terrible. Ok, muy bien. Ya nos comentaron por aquí la historia de Lot. ¿Se acuerdan? Es una historia, pues también muy particular. Porque después de ciertas advertencias de que iba a caer fuego, finalmente Dios lleva a cabo. O sea, Dios, fíjense, cómo no hay nada afuera de la Torah y cómo todo tiene cierta relación. O sea, Dios ejecuta un juicio. Dios destruye, no el mundo, como en los días de Noé, pero finalmente, pues una población. O cinco poblaciones, Sodoma, Gomorra y otras tres por ahí. Entonces, estas personas se salvan, se salva así como, digamos, un pequeño remanente, los cuales podríamos decir, tendrían la oportunidad de reiniciar en esta región una nueva vida, de lo que haya quedado o no, pero bueno, tenían la oportunidad de rehacer sus vidas, de hacer algo nuevo. Pero las hijas, pues ya crecidas en el ambiente, bajo la influencia de Sodoma y de Gomorra, pues toman esta pésima idea de vamos a embriagar a nuestro padre, el cual también, pues tiene evidentemente una gran responsabilidad por dejarse embriagar o por consintir, como ya ha sido en esta situación. Ellas terminan teniendo relaciones con él y de ahí vienen los amorreos y los moabitas, pueblos que se convirtieron en enemigos del pueblo de Israel, o sea, del mismo Abraham, o sea, paradójicamente, ¿no? Milote, sobrino de Abraham, y ahora resulta que de un pariente terminan surgiendo unos de los principales enemigos. ¿Qué sucede? En el caso de Cam, pues surgen los cananitas, que se convierten, una vez más, en los enemigos, pues o de los principales enemigos, del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, yo creo que no es casualidad que estos pasajes comparten todas estas similitudes y, bueno, pues por supuesto, es evidente la advertencia sobre el peligro de la embriaguez, sobre el peligro del alcoholizarse o de emborracharse, porque están muy ligados con estas situaciones de carácter sexual. Entonces, aunque no se especifica una vez más qué le hizo, eso implica o nos da una idea de qué, de una cuestión de este ámbito, ¿sí? Como les digo, los principales comentaristas únicamente dan dos opciones. Un caso, pues lo ven en este sentido, como una cuestión de abuso hacia su propio padre, un abuso sexual. El otro dice que lo, que lo pudo haber castrado. Cualquiera de estos dos actos, pues, wow, son sumamente terribles, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿por qué hizo esto Cam, no? O sea, la pregunta también no es, bueno, ¿qué le hizo? Pero también sería, ¿por qué le hizo esto? ¿no? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que estaba, qué le pudo haber motivado? Y eso tal vez es una pregunta más compleja que el considerar qué le hizo. Bueno, pues una vez más, no sabemos con certeza, ¿no? Lo que yo acabo de decir simplemente es una opinión general a lo largo de los años de ciertos comentaristas judíos que se han metido principalmente a esto y también el ámbito cristiano se inclinan por una de estas dos opciones, pero una explicación sobre por qué posiblemente pudo haber castrado a Noé es que Cam no deseaba que Noé tuviera más hijos. Y es extraño, ¿no? Que un hombre que dice que vivió 950 años solo hubiese tenido tres hijos, ¿no? O sea, como que es extraño que, bueno, pues sin el internet, sin la tele, sin todo lo que, pues solo tres hijos es algo también raro, ¿no? Pero, ¿cuál era la intención de Cam y de los cananitas posteriormente? ¿Cuál era la intención que tenían los cananitas? Por ejemplo, ¿cuál era el conflicto, en cierta forma, con el pueblo de Israel? Que querían quedarse en la tierra, ¿no? O sea, el conflicto era queremos dominar esta región. Entonces, Cam como que visualizó, ¿no? Se planteó de que al solo ser, pues tres, ahora sí que se podrían repartir el mundo, ¿no? Para ellos. Pero si Noé hubiese tenido muchos más hijos, vamos a pensar 10, 12 o 20 hijos más, pues entonces todo eso se hubiese tenido que repartir. Así que este hombre pensando en ambición, en egoísmo, pudo haber llevado este acto atroz, con tal de cumplir, pues estas ambiciones perversas, avaras, y bueno, pues actuando totalmente sin temor de Dios y sin temor de su padre, ¿no? Ahora, si el acto cometido por Cam fue, pues en este caso, un acto de violación, ¿no? pues pudo haber sido impulsado por su propia naturaleza caída, ¿sí? Y perversa. Entonces, esto está muy relacionado con la naturaleza del pueblo cananita, desenfrenados, siempre inmiscuidos en actos de inmoralidad, de idolatría. Por ejemplo, tenemos el mismo relato de Génesis, que Saúl toma hijos, esposas de las hijas de Canán, y eso fue aflicción para sus padres. Abraham, por ejemplo, le dijo a su siervo Lezer, cuando fue a buscar esposa para ese hijo, no tomes esposa de ninguna de las mujeres de aquí, de esta tierra, de ninguna manera, así como que tú te vas a ir a mi tierra, o sea, tú vas a hacer un viaje larguísimo, si es necesario, y no quiero ninguna chava de aquí, porque las de aquí están bien locas y lo que sea, no sé, como que dijo no, o sea, son totalmente inmoral, o sea, no podemos casar a mi hijo con ninguna de estas chicas, o sea, imagínense, que es como si te dejas, sabes que vas a viajar a otro lado del mundo, y te vas a conseguir esposa para mi hijo del otro lado, y todo el dinero, y todo lo que iba a implicar, con tal de que no se casara con ninguna, chica de esa región, le dijo, no hay ni una sola con la que se pueda casar Isaac, porque así eran, porque así los conocían, y porque también se compartían, entonces, pues sí, es probable que si fuese esta situación de violación, pues bueno, ese Yetzel hará, esos impulsos perversos, no se dejaron, o sea, que no los dominó, en este caso Cam, y cayó en este acto de perversidad, como podríamos decir que también, bueno, pues también las hijas de Lot, también no vamos a negarlo, que también fue un acto sumamente perverso, pero aquí, pues nos suena todavía más fuerte, por el hecho de ser dos varones, por supuesto, ¿sí? Ahora, ¿por qué, por qué Noé maldice a Canán, y no a Cam directamente? Bueno, porque pudo ser que Canán, una posibilidad que ya comenté, o sea, el hijo, fue quien cometió este acto, pero bueno, no hay muchos, tal vez, posibilidades, ¿sí? y Cam sólo fue avisar a los hermanos, de lo que pasó, o sea, como que se enteró, vio al papá, y oigan, ¿qué creen? Nuestro padre está así, ¿no? O bien, porque como padres, nos puede más lo que le sucede a nuestros hijos, ¿no? O sea, es como un peor castigo, saber que algo le va a suceder a tu hijo, saber que tu hijo va a sufrir, o saber que tu hijo va a continuar ciertos caminos, o lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, es una situación muy fuerte, cualquier acto contra los padres, siempre va a traer una maldición, ¿no? O sea, siempre va a repercutir, incluso hacia nuestros descendientes, si no cambiamos, si no nos arrepentimos. En cambio, tomar lo que hizo Sem y Jafet, que cubrieron la desnudez de su padre, y eso implica como que trataron de cubrir sus faltas, y tuvieron temor de verle desnudos, porque dice que incluso caminaron con el rostro volteado, ¿no? Como para ni siquiera verlo, en esa condición, ¿sí? Eso trajo para ellos bendición, eso trajo para ellos, y mostrar esa misericordia, pues trajo bendición hacia sus vidas. Así que bueno, pues es de estas historias oscuras, es de estas historias fuertes, que les digo, a veces suena raro, ¿no? Leerlas en la Biblia, yo la primera vez que la leí, dije, what? Así como, ¿de cómo crees? no puedo creerlo, pero definitivamente, les digo, la Biblia no se ruboriza así, ante actos de esta naturaleza, simplemente nos plantea la verdad, nos plantea las cosas, y por ciertas situaciones, como estas, también nos ayuda a entender el origen, pues en este caso, de ciertos pueblos, ciertos rasgos que tendrían los descendientes de Cam, y bueno, las profecías que implicarían más adelante, para el resto de las naciones, porque, pues vienen, justamente de estos tres hijos, así que, pues tenemos que tener mucho temor del Eterno, tenemos que tener, y considerar que en nuestro interior hay un yetzer hará, o sea, que hay una inclinación al mal, y que cualquiera puede caer, ¿no? en un acto, inmoral de cualquier índole, o sea, nunca pensemos que somos incapaces de algo mejor, desconfiemos en este sentido de nosotros mismos, y confiemos en el Eterno, temamos siempre a Él, ¿sí? Bueno, pues esta fue, esta controversial y fuerte pregunta, ¿qué le hizo Cam a Noé? Que el Eterno les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!